Amigas y amigos, les saluda Graciela Hueso, candidata a diputada. Mi sincero agradecimiento a todas las personas que me apoyarán este 29 de noviembre. Gracias a todos los activistas y seguidores por creer, apoyar y demostrar que sí podemos lograr el verdadero cambio. Gracias por confiar en mi persona, reiterando mi promesa de apoyar la educación y la salud, que son pilares importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Y no olvides que esto solamente podré lograrlo con tu voto. Asiste a las urnas y este 29 de noviembre, vota en la Castilla 31. Graciela diputada, Danilo alcalde, Elvin presidente.